En esto de permitir o proponer a través de este programa que los ciudadanos y vecinos puedan presentar proyectos para que se puedan financiar con fondos del Estado, muchas veces los ciudadanos saben de la necesidad, saben qué es lo que quieren, pero no saben cómo armar un proyecto. Entonces, en este esquema y en este presupuesto participativo para que todos los ciudadanos que tienen una idea la puedan pasar a un proyecto, a una propuesta, la posibilidad de estar trabajando con la universidad realmente creo que para nuestra ciudad implica un salto de calidad y un compromiso muy muy grande que realmente va a hacer que este presupuesto participativo tenga un carácter de institucionalidad realmente muy muy importante. ¿Es una resignificación del ciudadano, del vecino? El hecho de ser protagonista, el hecho de ser parte, por allí muchas veces uno propone los mecanismos de participación, pero no le da las herramientas al ciudadano para que participe cómo y de qué manera pueda hacerlo. Entonces, no hay duda de que esta idea del presupuesto participativo está pensado desde el vecino de receptar y darle la identidad al vecino que sea parte, artífice de lo que es una gestión de gobierno y destinar los recursos. Pero no solo basta con proponer los reiteros, también es bueno darle las herramientas para trasladar la idea del proyecto. Entonces, el agradecimiento enorme de la municipalidad de tener la posibilidad de trabajar con la universidad y en este caso con la Universidad Barrial para formar y ayudar a los ciudadanos para que estén preparados para formular el proyecto. ¿Cómo está pensado trabajar con los distintos sectores de la ciudad esta cuestión del presupuesto participativo? Está pensado desde talleres, desde la Universidad Barrial con dos equipos de tres personas y se van a distribuir en los cinco sectores de la ciudad, en el este, en el oeste, en el sur, en banda norte y en el centro. ¿Manejan una cifra estimada de vecinos que pueden estar asistiendo en todas estas instancias? Sí, se realizó en este convenio que hicimos con la municipalidad. La municipalidad era la encargada de hacer las inscripciones porque como estos cursos van a ser acreditados por la universidad con certificación, lo que pedimos es que se inscribieran. Entonces, alrededor de 70 personas más o menos son las que están participando en cada uno de los talleres. Mañana se esperan los otros talleres de los otros sectores y la idea es que haya una máxima participación de los vecinos que se está viendo acá, en el alberdi, que es uno de los lugares en donde mayor participación hay, donde mayor organizaciones territoriales hay. Hoy vemos que hay alrededor de 70, 80 vecinos.